Los hechos violentos predominan en diferentes partes de México, ante ello es necesario tomar cartas en el asunto para acabar con los abusos y asesinatos. ¿Qué es el caso de Vanessa Ruiz? Las indagatorias apuntaron que Vanessa Ruiz fue vista por última vez abordando la Ruta 85 antes de que su familia la reportara como desaparecida. Los agentes encargados del caso dieron con el conductor del transporte público que abordó Vanessa Ruiz. Tras la revisión de las cámaras de seguridad de la zona los agentes dieron con el chofer que abusó de la chica y la asesinó. El reporte policíaco indicó que el vehículo salió al filo de las 9 y 30 de la noche horas con la pasajera identificada como Vanessa Ruiz, por lo que se procedió con el arresto del chofer. En una grabación publicada en Internet se vio al supuesto tío de Vanessa Ruiz encarando al presunto abusador y asesino de su sobrina mientras lo llevaban a la fiscalía. Un grupo de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM en Iztapalapa explicó que Vanessa Ruiz era estudiante de la UAM y que estaba próxima a graduarse. Al enterarse del lamentable deceso de Vanessa Ruiz, cientos de mujeres tomaron la decisión de marchar en la Ciudad de México, levantando una queja por todos los asesinatos y abusos que quedaron sin resolver en México. Vanessa Ruiz, estudiante de la UAM, a Meca Meca, secuestrada en su camino de regreso a casa, donde su familia le esperaba, fue localizado su cuerpo en la CDMX, el cual fue maltratado hasta la muerte. 2019. En el país se reportaron cerca de 834 casos de feminicidios durante 2018, pero las organizaciones no están de acuerdo con las cifras e intuyeron que fueron más actos violentos por lo que piden a las autoridades arrancar el problema de raíz. 2019. Fotografía Twitter y sin embargo con información de ADN 40, hoy estado y sin embargo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!